Los golpes duelen, la vida mata El tiempo cura Los días pasan Y al comenzar esta partida Ya lleva un alma a la deriva Canciones de cuna para adultos Atravesadas por los años Que llevan en su oscura melodía Tatuada la flor de un desengaño Y están las sombras Y está el olvido Y está infinito Tiempo perdido Y está el amor Y están los besos Y un mundo en alto dolor de huesos El viento insiste como siempre En recordarme los sonidos Del terco latido De las cosas De mundos aún desconocidos La pena hiere La vida mata Con sueños rotos Y balas de plata Y balas de plata De la pálida luz De las estrellas Esparcen poemas en la noche Intentando borrar después sus huellas De las estrellas Y un mundo en alto dolor de huesos Y un mundo en alto dolor de huesos Y un mundo en alto dolor de huesos